Hola, muy buenas tardes, estamos por comenzar este encuentro de la categoría juvenil otoño 2024 de la Liga Onefa, el equipo de los forregos del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, recibiendo al equipo de auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León como capitanes por parte del equipo de los forregos, número uno Diego López Camacho, número 43 Rafael Rodríguez Botello y número 80 Alfredo Salmones Herrera, por parte del equipo de auténticos tenemos número 6, por parte del equipo de los, me parece que es el número 5, perdón, número 5 es José Ramón Coba Sánchez, número 9 Héctor Andrés Marínez Alcocer, número 55 también teníamos ahí a Ignacio Martín García Montemayor, y número 77 teníamos a Roberto Alejandro Amaya Reyes, ya todo listo para preparar ahí la patada, todo listo para la patada por parte de Alfredo, listos derecha, listos izquierda, y vámonos con la patada, una patada con buena distancia cerca de la yarda, 2 llega ese balón y viene el regreso por parte del equipo de auténticos que busca el regreso para el lado izquierdo, y ya cruza el medio campo, sigue avanzando cerca de la yarda, 40 se va a quedar ese balón, vendrá primera oportunidad para el equipo de los auténticos, iniciando con esta primera serie ofensiva de este encuentro, viene la primera oportunidad, sale la jugada, viene un castigo, antes de sacar la jugada los oficiales detienen la jugada, vamos a ver que terminan marcando, el castigo va a ser en contra del equipo de los locales, son 5 yardas de castigo, así que viene primera oportunidad, primera y 15 por avanzar, sale la jugada, viene el pase por el lado derecho, el pase es incompleto, lo buscaba en el número 18, Marcelo Salinas Zambrano, así que entrará ahora segunda y 5, y ahora viene segunda y 5, viene el acarreo por el lado izquierdo, sigue ya avanzando, van a conseguir más de 5 yardas que necesitan para otra primera oportunidad, iniciará otra segunda serie consecutiva para el equipo de los auténticos tigres, viene el primero por tema, primero y 10, sale la jugada, viene el pase por el lado izquierdo, ahí en el escape, sigue ya avanzando, cruza esas cadenas, por lo cual ya va a llegar a zona roja el equipo de los auténticos, vendrá primera y 10, otra vez por el equipo de auténticos, y sale la jugada, viene el acarreo número 33 por el lado izquierdo, rompe varios tacleos, sigue moviendo las piernas, no lo logran detener, cruza ahí ya la yarda 10, y este acarreo por parte de Mario Leonardo Vázquez Martínez, consiguen llegar a zona de gol, por lo cual vendrá ahora, primer y gol para el equipo de los auténticos, y ahora viene el primer y gol en la yarda 8, sale la jugada, viene nuevamente el número 33, buscando ahora por el lado derecho, nuevamente ahí Vázquez, tratando de mover ese balón, sin embargo van a llegar cerca de la yarda 5, por lo que entrará segunda y gol, y ahora viene una formación dobles del lado derecho, como coreback tenemos a José Ramón Cobas, número 5 de este jugador, coreback, sabe la jugada, viene la entrega de balón, y nuevamente con Vázquez, tratando de conseguir ahí, esas 5 yardas faltantes, van a conseguir apenas una, y vendrá tercera y gol, tercera y gol en la 4, y ahora viene tercera oportunidad, dobles del lado derecho, esperan la última indicación, desde la banca, y el staff de cocheo, Cobas preparado, saca la jugada, entrega a su corredor, número 22, se abre el espacio, pero lo logran ahí, hacer el contacto, antes de cruzar las diagonales, y detiene momentáneamente, al equipo de auténticos, del equipo de Santa Fe, pero quieren, hacer jugada en serie, pero pide ahí un tiempo fuera, el equipo de los, el equipo de los, borregos, así que vendrá, a darle un poco, de calma a la situación, viene jugada cerrada, sale, y viene por el lado izquierdo, y entra sin problema, por el lado izquierdo, la anotación, por parte de Vázquez, consiguiendo, 6 puntos, y así, el equipo de los, auténticos, consigue los primeros, el primer touchdown, y la primera 6, puntos, vendrá, el intento de punto extra, viene el intento, viene la patada, y sin problema, no, parecía que había entrado, desde esta perspectiva, pero indican los oficiales, que ahí queda, el balón desviado, del lado izquierdo, el marcador, se va a colocar, 6 a 0, hasta el momento, a favor del equipo, de la Universidad Autónoma, de Nuevo León, número 44, es quien va a ser, la patada de kick-off, Abraham Antonio Torres Salinas, y viene la patada, y viene la patada, una patada, que va a llegar, hasta la zona de gol, no van a regresar, la patada, el equipo, de Santa Fe, así que, iniciarán, desde la yarda, 25, primero, y 10, primer serie ofensiva, para los borregos, viene, primera oportunidad, sabe la jugada, López, en los controles, entrega, el balón, a su corredor, número 2, que busca por la banda derecha, avanza muy bien, en esta ocasión, vemos a Oscar Uriel García Vera, este corredor, número 2, pero, una disculpa, fue número 21, quien hizo el acarreo, José Luis Aguado González, y, ahora, vámonos, con esta segunda oportunidad, segunda y tres, por avanzar, para los borregos, Santa Fe, sale la jugada, viene el pase, hits por el lado izquierdo, pase completo, con, número 11, su receptor, Pablo Emilio Campos, Marroquín, consiguiendo mover, esas cadenas, pero, también hubo un castigo, en la jugada, vamos a ver, que terminan marcando, y, va a ser, un castigo, en contra del equipo, de los, borregos, se repite, segundo down, y se aplica el castigo, había avanzado muy bien, desde esta primera jugada, también hay un jugador, lesionado, por parte del equipo, de los auténticos, me parece, ya está ahí, la atención médica, esperando, que se encuentre bien, y regresamos, en un momento, y ahora viene, segunda oportunidad, segunda, y unas 17, ya, por avanzar, formación, escopeta, trips, del lado izquierdo, sale la jugada, se abren todos, viene el pase, por el centro, el pase es, interceptado, y viene el regreso, por parte del equipo, de los, auténticos, sigue moviendo, las piernas, citosa, una anotación, número nueve, es quien hace la intercepción, Héctor Andrés Marínez, y con esto, el equipo de los auténticos, sorprende a la ofensiva, del equipo, de Borregos, grave error ahí, de hecho, fue un pase desviado, por parte del receptor, y ya, consiguen, seis puntos más, y ya se va a preparar, ahí la, jugada, Rola Cobas, del lado derecho, tiene el hombre, y es incompleto, le faltó campo, al equipo de auténticos, querían conseguir, esos dos puntos, para tener 14 arriba, así que vendrá, ya, el kickoff, viene ya, todo listo, para la patada, de kickoff, tiene la patada, una patada, de mediana distancia, pero con buena altura, acaba tropezándose ahí, el jugador, número 40, del equipo de los, Borregos, Héctor Rubén González, Uribe, así que vendrá, primera oportunidad, iniciarán desde la yarda, 44, y vámonos, con primera oportunidad, primero y diez, formación, escopeta, dobles del lado derecho, viene la entrega, de balón a su corredor, y se deja ir, con todo, por el lado izquierdo, ya, se escuchan, los silbatazos, de los oficiales, el acarreo, lo intentaba, Oscar Uriel García, número dos, y solamente, va a conseguir, unas tres yardas, por lo que entrará, segundo y siete, por avanzar, trips del lado, izquierdo, viene la entrega, de balón, y viene aguado, en el acarreo, por el lado izquierdo, tratando ahí, de buscar los bloqueos, pero termina, ahí la jugada, y ahora, entrará, tercera oportunidad, tercera, y ocho, van a acabar perdiendo, una yarda, dobles del lado derecho, sale la jugada, viene el paso, por el lado izquierdo, con aguado, ahí, en la válvula de escape, del lado izquierdo, pero, apenas, y va a conseguir, una yarda, por lo que entrará, cuarta oportunidad, cuarta, y siete, por avanzar, y viene, situación de despeje, viene, Alfredo, con la patada, pide recepción libre, el fielder, del equipo de auténtico, se van a quedar, en la yarda, 17, 18 aproximadamente, primero y 10, tercer, no, segunda serie ofensiva, porque el otro fue, un pixix, prácticamente, trips de la izquierda, sale la jugada, viene la entrega de balón, ahí, robo de balón, y va a ser, Toshan, anotación, por parte del equipo, de Borregos, buena jugada, por parte de los frontales, y con esto, consiguen, tener, ahora, sus primeros 6 puntos, viene el intento, de punto, extra, hay complicaciones, jugada rota, Alfredo tiene el balón, tratan ahí, de pichar un poco, sigue el balón, ahí, lo tiene ahí Rafael, todavía no hace ningún, down, nadie, y con eso, ahí termina, la jugada, así que el marcador, se va a poner, 12 a 6, y viene ya, la, patada, kickoff, por parte del equipo, de los, Borregos, Alfredo, preparándose, viene con la patada, y viene al regreso, llega desde la yarda 5, y viene al regreso, por parte de auténticos, en una entrega de balón, en el fielder, cambian de dirección, buscan por el lado derecho, van a llegar cerca, de la yarda 20, y vendrá, primera oportunidad, para el equipo, de los, auténticos, y viene, la patada, por parte del equipo, de los, Borregos, sale del terreno, de juego, vuelven a los pañuelos, y en un momento, regresamos, regresamos, y ya viene, ahora primera oportunidad, primero y diez, para los auténticos, Cobas, sale antes, el balón, pero, también acaba volando, un pañuelo, vamos a ver, que terminan, marcando la jugada, un upside defensivo, cinco hierbas de castigo, así que vendrá, ahora una segunda, no primera oportunidad, primera y cinco, por avanzar, trips del lado derecho, Cobas, en los controles, no, coreback número cinco, trips del lado derecho, un abierto, aislado del lado izquierdo, y un corredor en el backfield, sabe la jugada, y van a ir por aire, Cobas se planta, viene el pase, va largo, y viene por el lado derecho, y demasiado largo, pero también estaba solo, este jugador, me parece que es el número dieciocho, número diez, si es el número dieciocho, sería, Marcelo Salinas, si es Marcelo Salinas, así que, vendrá segunda y cinco, segunda oportunidad, sale la jugada, viene la entrega de balón, y viene el acarreo, por el lado izquierdo, rompe el primer contacto, y sigue avanzando, hasta llegar al medio campo, nuevamente vemos ahí, a Mario Leonardo Vázquez, en acción, y ahora entrará, primero, cero, y diez, por avanzar, el balón, ya se coloca en la yarda, cuarenta y nueve, del territorio de Borregos, Cobas, el pase cortito, por el lado izquierdo, pase completo, y sigue ahí avanzando, el jugador, de los auténticos, número ochenta y uno, en la recepción, Enrique, Yosafat, Goico, Villarreal, consigue, seis yardas, de ganancia, y ahora entra, segunda y cuatro, por avanzar, formación, pistol, prácticamente, sale la jugada, viene la entrega de balón, y viene Vázquez, por el lado izquierdo, sigue ahí avanzando, mueve las piernas, y todavía, se tardan, en detener a Vázquez, pero también, acabó volando, un pañuelo, en la jugada, vamos a ver, que terminan, marcando, tacleo de la barra, así que, va a ser, en contra de los locales, y serán, quince yardas, de castigo, todavía, primero y diez, automático, y con una buena posición, de campo, se colocará, el equipo de los, auténticos tigres, viene primera oportunidad, primero y diez, en la yarda, veintitrés, del territorio de Borregos, sale la jugada, viene Cobas, haciendo la personal, tiene la adaptativa ahí, pero, sigue avanzando, no lo logran detener, parecía que, iba a acabar ahí, deslizándose, pero consiguen, cruzar esas cadenas, van a, venir con una primera oportunidad, todavía, no consiguen, el primero y gol, primero y diez, dobles del lado derecho, se va a preparar ahí, Cobas, sale la jugada, viene el engaño, el pase por el lado izquierdo, pase completo, rápido, ahí moviéndose, con los receptores, vendrá segunda oportunidad, y nuevamente, en la recepción, vemos a Goico, número 81, tiene ahora segunda, y unas tres yaras, por avanzar, para el equipo de, auténticos, dobles del lado izquierdo, Cobas, viene la entrega de balón, con su corredor, pero reacciona muy bien, ahí los frontales, del equipo de, Borregos, me parece que es Rafael, el número 43, quien se, queda con la, tacleada, así que vendrá, tercera oportunidad, tercera y nueve, por avanzar, quien hizo el tacleo, fue el número 92, Héctor Andrés, Chávez Pérez, por parte del equipo, de Borregos, y ahora viene, tercera y nueve, Cobas, busca receptor, se mueve por el lado izquierdo, lanza el pases, desviado, por parte de los Borregos, cerca de llevarse el balón, cerca de interceptarlo, y vendrá, cuarta oportunidad, así que van a irse, por dos puntos, el marcador, hasta el momento, 12 a 6, un intento de, 31 yardas, viene la patada, tiene la altura, y va a ser buena, buena precisión, ahora en esta ocasión, para el pateador, del equipo, de los auténticos, el marcador, se va a poner, 15 a 6, viene ya, todo listo, para la patada, de Kiko, después de, el gol de campo, de los, auténticos, Torres, será el encargado, de dar la patada, y ahora una patada, que llega hasta la yarda, 23 aproximadamente, y en el regreso, vayamos, a Aguado, vendrá, primero y 10, iniciarán desde la yarda, 36 aproximadamente, primero y 10, para el equipo, de Borrego, Santa Fe, viene primera oportunidad, primero y 10, por avanzar, trips del lado derecho, López, en los controles, sale la jugada, viene el pase, por el lado derecho, el pase es, completo, se lo lleva, y sigue los bloqueos, de sus compañeros, pero, me parece que apenas, iba a conseguir, no perder yardas, número 84, en la recepción, Ángel Kong, Peña, vendrá, una yarda, de ganancia, y queda un minuto, 8, y hay un jugador, lesionado, por parte del equipo, de los, Borregos, ya va ahí, la atención médica, así que regresamos, en un momento, viene, segunda, y nueve, por avanzar, López, en los controles, sale la jugada, trip del lado derecho, entrega su corredor, y viene, por el centro, el acarreo, van a, conseguir un par de yardas, por lo que entrará, tercera oportunidad, tercera y siete, por avanzar, el acarreo, lo intentaba, ahora, Oscar Uriel García, son, y viene ahora, tercera oportunidad, tercera y siete, dobles, gemelos, en la formación, sale la jugada, se va a ir por el pase, el pase es completo, se cuelga del balón, ahí muy bien, el receptor interno, y tenemos, ahí al número treinta y cinco, Guillermo Guevara Rodríguez, por parte del equipo de los Borregos, y van a dejar que ya corre el tiempo, y van a aprovechar ese pequeño momento, en lo que se cambia de cuarto, con esto terminamos, el primer cuarto del encuentro, el marcador, hasta el momento, en el campo Borregos, aquí, en el campo Santa Fe, quince, para el equipo de, auténticos Tigres, seis, para el equipo de Borregos, Santa Fe, dobles gemelos, en la formación, iniciamos este segundo cuarto, con balón, para el equipo de Borregos, y viene el pase, cortito, el pase es, incompleto, número diecisiete, alcanzó, a desviar el balón, pero no se dio cuenta, que prácticamente, iba dirigido a él, así que, vendrá, segunda oportunidad, segunda y diez, en la cuarenta y nueve, de los Borregos, sabe la jugada, van a ir por aire, lanza el pase, completo, se lo lleva muy bien ahí, Mateo, número tres, del equipo de los Borregos, así que, José Mateo Rico Campo, consigue, el primero y diez, y un poco más, y viene ahora, primera oportunidad, primero y diez, por avanzar, el balón colocado en la yarda, treinta y cinco, para el equipo de los, Borregos, viene el pase, por el lado derecho, con Ángel, número ochenta y cuatro, sigue avanzando, no logran detenerlo, muy bien ahí, esa actitud que tiene, Ángel Kong, recibe el primer contacto, y no es suficiente, para que lo detengan, pero también, hay un castigo, en la jugada, y acaban castigando, al equipo de los, Borregos, un fall personal, por lo que, se anula el avance, y de hecho, son echados para atrás, complican la serie ofensiva, y viene primera, y veinticinco, por avanzar, y ahora, primera, Porto, y la primera veinticinco, van a ir por aire, viene el pase, por el lado derecho, un poco atrasado, que acaba, desviándose un poco, e intenta recuperarlo, y Oscar, no se puede quedar con él, así que vendrá segunda, y mismas, veinticinco, por avanzar, segunda oportunidad, trips del lado izquierdo, formación en escopeta, con, Diego López, sale la jugada, se bota para atrás, viene el pase, incompleto, cerca, ahí, de perder ese balón, no se pudo quedar con él, y ahora viene, tercera oportunidad, dobles, gemelos, en la formación, sale la jugada, y viene, por aire, viene el pase, completo, con Mateo Rico, pero va a ser detenido, número 54, en el tacleo, del equipo, de los auténticos, y que era Alberto, Cepeda, Reina, así que vendrá, cuarto down, y vendrán los equipos, los equipos especiales, viene el apatado, por parte de Alfredo, cerca de, de ser, bloqueada, y la apatada, va a llegar ahí, hasta la yarda, cinco aproximadamente, se queda, con ese balón, número 10, Carlos Andrés Rodríguez Vargas, del equipo, de los borregos, así que vendrá, primero y 10, con una, complicada posición, para el equipo, de los, auténticos tigres, y Coba, regresa, al mando, de la ofensiva, viene, un acarreo, por el centro, me parece que es Vázquez, número 33, y van a conseguir, cerca de seis yardas, no, ahora es número 22, quien hace el acarreo, Juan Carlos Ramos Sánchez, segundo y cuatro, por avanzar, cinco receptores, abren, sale la cuadra, viene el pase, por la izquierda, pase completo, ahí, en la zona de flat, me parece, y nuevamente, ahí, con el número 22, haciendo la recepción, Juan Carlos Ramos, primero y 10, ahora, para el equipo, de los auténticos, iniciarán, esta primera oportunidad, en la yarda, 17, del territorio, de auténticos, pero parece, que ahora van a pedir, su primer tiempo, fuera, de este encuentro, y de esta primera mitad, el equipo, de auténticos tigres, viene, primera oportunidad, primero y 10, Cobas, sale la jugada, y viene el acarreo, por el lado derecho, intentan, a estirar, lo mayor que puedan, la jugada, pero, buena presión, por parte del equipo, de los borregos, el acarreo, lo hacía, número 24, Renato Rodríguez Ruiz, segunda y nueve, por avanzar, Cobas, saca la jugada, y viene nuevamente, van por tierra, y se abre el espacio, buscando por el lado izquierdo, y, explota muy bien, el hueco, nuevamente, Rodríguez, y ahora entrará, una tercera, por tercera, y dos por avanzar, y ahora viene tercera, y uno, nos indican, esa de la jugada, viene, por el centro, pero termina ahí la jugada, vendrá ahora cuarto down, me parece, si no es que si consiguen, el primer down, vamos a ver que nos indica, el oficial, cruzan, si, ya marca, primero y diez, para los auténticos, sale la jugada, y viene, por aire, Cobas, lanza el pase, interceptado, no, se lo lleva el receptor, y va a ser touchdown, anotación, de los auténticos, parecía que se lo había quedado, número siete, Misael Emiliano López Miranda, pero terminó siendo, del receptor, del equipo, de los auténticos, y va a volar un pañuelo, antes de sacar la jugada, un retraso de juego en contra del equipo de auténticos, así que tendrán, desde la yarda ocho, desde la yarda ocho, vendrá, el intento, se preparan, para la patada, y va a ser, buena, así que el marcador, se va a poner, veintidós, a seis, a favor del equipo visitante, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los auténticos tigres, y ya viene la patada, por parte del número 44, Abraham Antonio Torres, viene la patada, y una patada que va a llegar, el regreso hasta la yarda, veinticinco aproximadamente, primero, y diez para los borregos, en otra serie ofensiva, con siete minutos, doce segundos todavía por jugar, y ya todo listo, viene primera oportunidad, Diego López, en los controles, dobles del lado derecho, sale la jugada, viene el pase, cortito por el lado derecho, pase completo, número 44, sigue ahí avanzando, y es detenido, buena recepción, por parte, de Jorge Luis Parra Cruz, pero, en bola muerta, hay un castigo, en contra del equipo, de los auténticos, así que, son, quince yardas de castigo, primero y diez automático, y le regalan una, posición de campo favorable, al equipo de, borregos, en la yarda 48, del territorio de auténticos, quedará ese balón, primero y diez, en la 48, de los auténticos, sale la jugada, hay complicaciones, en el centro, ya solamente asegura, ese balón Diego, van a perder yardas, va a costar esta jugada, y vendrá primera y quince, no segunda y quince, por avanzar, trips del lado izquierdo, formación en escopeta, sale la jugada, viene el pase, nuevamente, Mateo Rico, consiguiendo, esas yardas perdidas, y todavía, unas cuatro más, vendrá tercera y seis, por avanzar, buena recepción, por parte de Mateo, este número tres, y ahora viene, dobles gemelos, en la formación, formación en escopeta, saca la jugada, Diego va a ir por aire, el pase es incompleto, buscaban a Alfredo, pero no se pueden quedar, con el balón, vendrá cuarto, por día, cuarta y seis, vamos a ver qué decide, el equipo de los borregos, parece que van a entrar, los equipos especiales, y entregar el balón, cuarta oportunidad, viene situación de despeje, Alfredo, con la patada, de despeje, y una patada, que va a llegar cerca, de la yarda, catorce, y ya se prepara ahí, el equipo de borregos, para tocar el balón, vendrá primera oportunidad, para los auténticos, hubo un castigo, en contra del equipo, de los borregos, un procedimiento ilegal, cuatro, más de cuatro hombres, atrás, en el backfield, así que, son cinco yardas de castigo, se repite el cuarto, da un cuarta y once, cuarta y once, sale la jugada, viene la patada, tuvo buena presión, por parte de los auténticos, y ya decían mejor, tocar ahí el balón, en el equipo de los borregos, cerca de la yarda, veintiocho, iniciará en el equipo, de los auténticos, le favoreció, repetir la patada, vendrá primera oportunidad, con cinco minutos, con ocho segundos, todavía, por jugar, viene primera oportunidad, primero y diez, y ahora viene por tierra, por el lado derecho, número veintidós, del equipo de los auténticos, nuevamente, vemos a Juan Carlos Ramos, consiguiendo, cerca de dos yardas, segunda y ocho, por avanzar, segunda oportunidad, segunda y ocho, segunda y ocho, formación escopeta, Cobas, en los controles, me parece que es jugada gratis, y viene Cobas, avanzándola, y haciendo personal, sale antes, pero vamos a ver, que acaban manejando, si fue un castigo, en contra de la defensiva, cinco y alas de castigo, y ahora vendrán, segunda y, tres por avanzar, segunda y tres por avanzar, para los auténticos, sale la jugada, viene Cobas, se queda con el balón, se quita un contacto, sigue avanzando por el centro, cruza esas cadenas, cruza la yarda cuarenta, se van a colocar en la yarda cuarenta y tres, primero y diez nuevamente, para los borrego, para los auténticos, primero y diez, sale la jugada, Cobas, rápido, por el lado derecho, en un hitch, y pase completo, y tuvo buenos bloqueos, número dieciocho, me parece que es, Marcelo Salinas, se va a quedar corto, y vendrá segunda y una por avanzar, ya el balón en territorio, del equipo de los borregos, el balón colocado en la yarda, cuarenta y ocho, el equipo de los auténticos, viene con el audile del lado derecho, y viene la entrega de balón, a su corredor, pero, reaccionó muy bien ahí, los frontales, del equipo de los borregos, y me parece que ahí, vimos en acción, a Felipe Vidal Romero, deteniendo a Vázquez, número treinta y tres, tercera y uno, sale la cuadra, y viene el acarreo con Vázquez, y Vázquez busca por el lado derecho, ya cruza esa yarda, que necesitaban, y todavía un poco más, en un segundo esfuerzo, consigue cinco yardas, y vendrá, primero y diez, y parece que, van a detener el reloj, vámonos con, un tiempo fuera, de un minuto, próximamente, por, la pausa de los dos minutos, así que regresamos, en un momento, ahora viene, primera oportunidad, desearos por avanzar, dobles gemelos, en la formación, y en el movimiento, que en el número trece, sale la jugada, tiene la presión, y le van a caer atrás a Cobas, buena presión, por parte del equipo, de los borregos, consiguiendo, echar para atrás, al coreback número cinco, José Ramón Cobas, segunda y largo, se planta Cobas, va a ir por aire, suelta el brazo, el pase es, completo, se lo lleva, y va a hacer touchdown, anotación número dieciocho, del equipo, de los auténticos, consiguen, seis puntos más, Marcelo Salinas, en la recepción, viene el intento, de punto extra, viene la, patada, y no va a ser buena, así que el marcador, se queda veintiocho a seis, con un minuto cinco, por jugar, en este segundo cuarto, del encuentro, viene la patada, ahora, por parte, de número, cuarenta y cuatro, nuevamente, regresa Torres, al campo de juego, para dar la patada, de kickoff, y ya todo listo, para la patada, una patada, que va a llegar, cerca de la yarda, veintidós, y viene el regreso, sigue avanzando, y hay balón suelto, y lo recupera, el equipo de los, auténticos, y viene el regreso, por parte de los auténticos, llega la treinta, llega la veinte, y sigue avanzando, sale hasta la yarda, diez aproximadamente, y gran jugada, por parte, de los equipos especiales, del equipo de los auténticos, se equivoca el fielder, y con esto, nuevamente, la posición del balón, es para los auténticos, preparado ya, el equipo de los, auténticos, trips del lado derecho, sale la jugada, rola del lado derecho, tiene Cobas, ahí la opción, de lanzar el pase, nada más se deshace del balón, y de hecho, lo van a acabar, castigando, porque, será marcado, como un pase ilegal, intencionalmente lanzado, así que ya, el equipo de, auténticos, pierde, yardas, y pierde el down, vendrá, segunda y largo, con 41 segundos, viene segunda oportunidad, segunda y unas, 20 yardas, por avanzar, sale la jugada, Cobas, echa para atrás, va a buscar, por ahí, se meten dentro de la bolsa, acaba lanzando el pase, el pase es, completo, pero no van a acabar, ganando yardas, tercera oportunidad, tercera y largo, para los, auténticos, 17 segundos, todavía quedan, sale la jugada, se botan para atrás, viene el pase, completo, y va a ser touchdown, gran pase, por parte, de Cobas, y conecta, con su número, 84, y con esto, consiguen, la anotación, Roberto Magaña, el encargado, de cruzar las diagonales, en espera del punto extra, 34 a 6, 11 segundos, todavía le queda, a este, segundo cuarto, y viene la patada, y la patada, va a ser bloqueada, y viene un posible regreso, por parte, de Misael, pero sale del terreno, del juego, así que el marcador, 34 a 0, vendrá, el kickoff, por parte de los auténticos, y viene la patada, por parte del equipo, de los auténticos, una patada, que va a llegar, complicaciones, en el regreso, no se hablan, los fielders, desafortunadamente, van a llegar, hasta la yarda, 12, se va a quedar ese balón, primera oportunidad, con 7 segundos, por jugar, para el equipo, de los borregos, sale la jugada, y solamente, ponen rodilla en piso, por lo cual, nos vamos a ir ya, al, medio tiempo, con un marcador, 34 puntos, para auténticos, 6 puntos, para los borregos, Santa Fe, hola, que tal, estamos de regreso, por el encuentro, de la categoría, juvenil 2024, en donde, el equipo de Tigres, va ganando, 34 a 6, en contra, de borregos, regresamos, a las acciones, con la patada, de kickoff, de el equipo, de auténticos, los va a dejar, en la yarda, número, 29, 28, aproximadamente, primera oportunidad, para la escuadra, de borregos, gemelos, en el lado derecho, faltaba un jugador, que era el número, 44, dos corredores, acompañando, el crewback, se levantan, para ver las señales, y en la primera jugada, van a quemar, un tiempo, no, retraso, de juego, de borregos, primera oportunidad, para el equipo, de borregos, gemelos, en el lado derecho, son 15 yardas, por avanzar, saca la jugada, se la entrega, a su corredor, intenta ir por enfrente, pero se encuentra, con todos los defensivos, de la línea, nuevamente, pérdida de yardas, ahora será, una, gemelos, en el lado izquierdo, para la escuadra, de borregos, saca la jugada, engaño, busca, receptor, va y largo, y consigue, no, termina siendo, pase, incompleto, tenemos un duro golpe, intentaban conectar, con el número, 44, tercera oportunidad, gemelos, en el lado derecho, largo, por avanzar, tiene que recorrer, el equipo de borregos, 16 yardas, el coreback, saca la jugada, busca, receptor, parece que lo encuentra, y termina siendo, nuevamente, incompleto, cuarta oportunidad, para el equipo de borregos, situación, de patada, despeje, el número, 77, haciendo la señal, viene, con la patada, larga, y va a dejar, libre, el balón, y lo levanta, justamente, en la yarda, número 36, el número 16, en los controles, Miguel Gómez, gemelos, en el lado derecho, nuevamente, primera oportunidad, saca la jugada, se la entrega, a su corredor, número 21, intenta ir por el centro, derivando, ligeramente hacia la izquierda, con el máximo avance, tenemos, tres yardas, nuevamente, se coloca la ofensiva, segunda oportunidad, y siete yardas, por avanzar, gemelos en la izquierda, un corredor, acompañando, al número 16, saca la jugada, e intentaban, sacarle la pelota, y termina siendo, capturado, gran trabajo, de la defensiva, de Tigres, tercera oportunidad, y largo por avanzar, tiene que buscar, doce yardas, para conseguir, continuar con la ofensiva, tiene bastante tiempo, se le acaba, termina siendo la personal, se deja ir con todo, y consigue, once yardas, en el avance, cuarta oportunidad, situación, de patada, de despeje, nueve minutos, treinta y cuatro, y corriendo, sale del terreno, de juego, viene la siguiente, la primera oportunidad, para el equipo de Tigres, gemelos en el lado izquierdo, dos corredores, acompañando, van a ir por el centro, el corredor, se deja ir con todo, mueve las piernas, y con el máximo avance, se va a conseguir, me parece, que un par de yardas, gemelos en el lado izquierdo, el corredor, se le entrega a su corredor, nuevamente, rompiendo la línea, de scrimmage, ángelos en los controles, para la ofensiva, nuevamente, se le entrega a su corredor, y consigue mover las cadenas, el equipo de auténticos, nuevamente, primera oportunidad, gemelos en el lado izquierdo, soca la jugada, el número 10, hace el engaño, buscando receptor, y conecta el envío, vamos a tener primera oportunidad, jugada grande, para el equipo de auténticos, el número 18, en la recepción, primera oportunidad, gemelos en el lado izquierdo, dentro de zona roja, va a ir por la derecha, duro golpe, que recibe el corredor, gemelos en el lado izquierdo, para el equipo de tigres, saca la jugada, nuevamente, va a ir por el centro, con el corredor, mueve las piernas, consigue la primera oportunidad, 6 minutos 35 en el reloj, sigue corriendo, saca la jugada, suelta el envío, con el pase lateral, y es, anotación, para el equipo, de los auténticos, el número 13, en las acciones, viene el intento, de punto extra, y va a ser, bueno, el marcador, se va a quedar, 41 a 6, equilibrada, viene la patada, tenemos una buena, fildeada, sigue moviéndose, pero va a llegar, a la yarda, número 32, en el regreso, primera oportunidad, trips en el lado derecho, yarda, número 33, saca la jugada, se la entrega a su corredor, intenta ir por el lado izquierdo, se le cierra, la defensiva, no le va a dar chance, de conseguir ni una yarda, los auténticos, ya estaban, el emparrillado, esperando, a la ofensiva azul, trips en el lado derecho, segunda oportunidad, y nueve yardas, por avanzar, Bruno, en los controles, acompañado de tan solo, un corredor, todo su tiempo, saca la jugada, van a ir por el centro, con el acarreo, cambian la formación, dobles, en el emparrillado, para el equipo local, Bruno, saca la jugada, se la queda, suelta el pase lateral, pero le vuela el envío, el número 77, mandando la voz, Emilio, van con la patada, bastante alta, y no tendremos regreso, gemelos en el lado derecho, para la ofensiva, de auténticos, saca la pelota, nuevamente, carrera por el centro, se cierra bien, la defensiva, del equipo de borregos, consigue la captura, el tiempo sigue corriendo, cuatro minutos, diez, y bajando, gemelos en el lado derecho, esperaban el salto, de la defensiva, suelta el envío, va bastante largo, y termina siendo, incompleto, ahí tenemos, el pañuelo, interferencia de pase, gemelos en el lado derecho, para el equipo de auténticos, movimiento con el número 80, se la entregan a su corredor, va buscando algún espacio, con el máximo avance, cruza a territorio de borregos, saca la jugada rápidamente, nuevamente, con el mismo corredor, se repite, segunda oportunidad, gemelos en el lado izquierdo, tuvimos un castigo, saca la jugada, ahí se lo estaban pensando, en si dejársela del corredor, o si se la iba a quedar, el coreback, tan solo una yarda en el avance, gemelos en el lado izquierdo, tercera oportunidad, y una yarda por avanzar, ten cuidado con el disparo, suelta el pase rápido, que es, completo, y se mueven las cadenas, para el equipo de auténticos, primera oportunidad, nuevamente, se me entregan a su corredor, rompe la línea de scrimmage, tacleo, justamente, hacia abajo, segunda oportunidad, un par de yardas por avanzar, auténticos está en la 25, está buscando el hueco, y termina siendo capturado, no les da chance, gemelos en el lado izquierdo, el coreback en la escopeta, tercera oportunidad, mismas dos yardas por avanzar, o sea que la jugada, va por el centro, rompe la línea de scrimmage, consigue esas dos yardas, que le faltaban, y nuevamente, se mueven las cadenas, para la escuadra visitante, gemelos en el lado derecho, nuevamente para Alvarado, Alvarado por la banda, gran avance, de siete yardas, gemelos en el lado largo del campo, segunda oportunidad, tres yardas por avanzar, intenta buscar espacio por el centro, y consigue el avance, de apenas una yarda, tercera oportunidad, gemelos en el lado izquierdo, para los auténticos, Ángel en los controles, número 10, Ángel saca la jugada, se la entrega a su corredor, se deja ir por el centro, sigue moviendo las piernas, el número 33, en las acciones, formación, y en el terreno, Ángel con el engaño, suelta el pase, y termina siendo, incompleto, y va dirigido, para el número 80, trips en el lado izquierdo, para la ofensiva, de auténticos, Ángel esperando, las últimas señales, saca la jugada, engaño con el corredor, encuentra el escape, sigue moviendo las piernas, se deja ir, el equipo de auténticos, está dentro de la yarda, número 5, regresamos a las acciones, saca la jugada, hace el engaño, suelta el envío, pero bastante largo, termina siendo incompleto, cuarta, y última oportunidad, para la ofensiva, de auténticos, saca la jugada, ahora sí, por el centro, mueve las piernas, y los oficiales, nos indican, que tenemos, anotación, nuevamente, para auténticos, en el marcador, 47 a 6, 11 minutos, 26 segundos, y vamos a ver, el punto extra, es bueno, para el equipo de auténticos, habrán, para hacer la patada, tendremos regreso, por el lado izquierdo, y, el número 2, recibiendo, un castigo, Uriel García, en el regreso, vamos a ver, las señales, del coach, del oficial, Paul Personal, Paul Personal, gemelos, en el lado izquierdo, Hace el engaño El Kroak suelta el envío Y termina siendo incompleto Diego López Haciendo el envío Gemelos en el lado derecho Para la ofensiva de Borregos Diego en los controles Saca la jugada Va por el lado izquierdo Y termina siendo derribado El número 2 Uriel en el acarreo Formación dobles escopeta Suelta en el pase Termina siendo Ahora si es Completo y se mueven las cadenas Para el equipo de Borregos Mateo Rico en las acciones Primera oportunidad para los Borregos Diego entrega a su corredor El número 21 Perdón Número 28 Formación dobles en el terreno de juego Los regresan hasta la yarda Número 45 Largo por avanzar Van a buscar el pase Diego sale de la bolsa de protección Suelta el envío Ligeramente bajo Recupera yardas perdidas Y sigue avanzando El tiempo sigue corriendo Congen las acciones Van a quemar un tiempo fuera El equipo de Borregos Van a quemar un tiempo fuera El equipo de Borregos Tercero oportunidad Diego liderando la ofensiva Una formación dobles Van a buscar el pase Se encuentra el stop Apenas con ganando Una Una yarda Y viene cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Situación de patada de despeje Y los va a dejar Encerrados Dentro de la yarda Número 5 Gemelos en el lado izquierdo Dos corredoras Acompañando el coreback Ángel buscando Receptor Parece que Lo encuentra Pero termina siendo Incompleto Segunda oportunidad Mismas 10 yardas Por avanzar Se la entrega A su corredor Rompe la línea De scrimish Consigue un par de yardas Nuevamente El número 28 Alvarado Haciéndose presente En el ataque Gemelos en la izquierda Ángel Los controles Saca la jugada Nuevamente Intentan por el centro Se les cierra La defensiva Me parece que Con el máximo avance Va a obtener Una yarda Gemelos en la izquierda Nuevamente Van por el centro Consiguen la primera oportunidad Y un par de yardas más Pero si hay castigo En el terreno de juego Tenemos un holding Seis minutos Diez segundos De tiempo efectivo Y bajando Dos goners A ambos lados Sale la botada El fielder No se vio Con intenciones De recibir la pelota La deja botar El bote Favorece ligeramente Al equipo De los tigres Trips en el lado izquierdo Un receptor abierto En la derecha Diego En los controles El paso es para el número 11 Que es completo Se quita al primero Sigue moviéndose Pero termina siendo capturado Trips en la derecha Lado largo del campo Diego en los controles Nuevamente Vía terrestre Para la escuadra De Borregos Va por la banda Consigue la primera oportunidad Uriel Con el número 2 Haciendo La jugada Para el equipo De Borregos Trips en el lado derecho Ya se encuentra En el territorio De los auténticos Cuatro minutos Y medio Y corriendo Se la quedó Diego Buen engaño Por parte Del coreback Dejámoslo en el lado derecho El número 21 En el acarreo Cuatro yardas En el avance Gracias a José Luis Saca la pelota Diego se la entrega Su corredor Su corredor Por el centro Y tenemos yardas Positivas Cuarta Oportunidad Pulgadas Por avanzar Gemelos En el lado derecho Diego en los controles Mandando las últimas Indicaciones Para su ofensiva Esperaba que saltara A la defensiva Se queda atrás Diego Se le engaño Van con el flat Que es completo Consigue la primera oportunidad Y sigue moviendo Las piernas Tremendo golpe Que se lleva En la lateral Nuevamente Primera oportunidad Dentro de zona roja Yarda número 16 Gemelos En el lado izquierdo Engaño de pichada Ahora si la termina haciendo Con el número 21 No tendremos avance Segunda oportunidad Para la escuadra De Borregos Trips En el lado derecho Se le entrega El número 21 Acarreo Por la derecha Tenemos jugador Lesionado Trips En el lado izquierdo Tercera oportunidad Continuamos Con la ofensiva De Borregos Diego pide la pelota Van con el hitch Que es completo Con el número 11 Sigue moviendo Las piernas Echa para atrás Suelta el envío Y termina siendo Incompleto Pero al parecer Borregos quemó Su último tiempo Fuera Gemelos En ambos lados Cambian un poco La formación Ahora son trips En la derecha Cuatro yardas Por avanzar Van a buscar el pase Consigue La primera oportunidad Y gol Yarda número 6 No, todavía no Van a pedir Las cadenas Entran al terreno De juego Y por bastante Consiguen El primero y gol Gemelos En el lado izquierdo Para la ofensiva La escuadra Azul Se la entrega A su corredor Intenta Buscar la banda Pero termina siendo Detenido Ganancia De media yarda Gemelos En el lado derecho Formación Dobles En el terreno Diego En los controles Podría ser La última jugada Del encuentro Va por el centro Uriel Y con esa Última jugada Finaliza El encuentro De la categoría Juvenil Otoño 2024 El marcador Entre los auténticos Y borregos Queda 48 a 6 Muchísimas gracias Por haber visto El partido Aquí en Blitz Y nosotros Nos despedimos Los auténticos Los auténticos